Hola amigos, buenos días. Es un placer enorme el que estemos hoy presentando el primer programa de En la Mesa de los Cabales. Y es un gusto y un honor el que nos haya acompañado nuestro padrino José Iturriaga, el cual es un gran historiador. Y le agradezco mucho que nos haya acompañado y que sea el padrino de este primer programa. También quiero agradecer a Marlene, a Joaquín que nos va a estar acompañando y sobre todo a Javier Olivo, este personaje que ustedes los van a ir conociendo, experto en las artes de la cocina, nos va a explicar y nos va a llevar de la mano con toda una cultura acerca de la cocina. Así que pues mis parabienes para este programa. Gracias por invitarme a participar en este mismo y los dejo ya en la conducción de este programa con la gente que lo va a llevar. Gracias. Ya estamos de regreso amigos en el programa La Mesa de los Cabales con Javier Olivo y José Iturriaga en este primer programa. Ahora sí, dinos cuál es la diferencia entre chef y cocinera. Bueno mira, antes de dar la diferencia que creo que no es mío, sino es de colegas que nos escribimos de repente de España en este caso y llegamos a una, llegaron o llegué o llegamos a una conclusión y yo hice una adaptación para nosotros aquí. Pero antes de eso yo quisiera decir por qué la palabra chef a mí no está en mi diccionario. Claro. Porque realmente el decirte chef, ¿qué te dice? Cualquier inútil que ves en la calle con una filipina dice ser chef y le preguntas qué y dice lo que diga mi maestro, lo que dijo mi maestro y lo que le enseñan. Pero nunca en la vida quizás ha cogido un cuchillo, ha cogido una sartén, ha cogido una sartén, perdón, ha quemadose quizás o no sé. Entonces el chef es un término para mí hoy día muy viciado. Ahora, ¿cuál es para mí la diferencia entre un chef y un cocinero, jefe de cocina? Te lo voy a decir. Decían mis amigos, es el mismo perro con mercante diferente. Ah, caray. Sí. Nada más que uno es de adeveras y el otro dice que es de adeveras. Vamos a empezar por el chef a mi manera de ver y como lo he comentado. Claro. Un chef hace comida o dice que hagan comida para aquellas personas que vendrán a comer a su restaurante o a su negocio. Y un jefe de cocina o cocinero, de cocina o cocinero, cocina, elabora para los que vienen a comer. Los personajes, los comensales son quizás los mismos, pero uno viene a lo que hay y otro, en el caso otra vez de jefe de cocina o cocinero, cocina para cada uno de los que vienen. Eso le llamamos hoy día, que mucha gente es muy difícil de entender, comer a la carta. Muy bien. Sí. Entonces no es lo mismo que si tú me pides un mole para cincuenta personas que un mole para una persona. Una paella para cien personas que una paella para una persona. Sí. Entonces esa es la diferencia. El mismo perro con mercante diferente. La misma gata revolcada. Ándale. Yo agregaría algo coincidiendo completamente con Javier Olivo. Y es esto. La palabra misma de chef, que a nosotros nos llega del francés. Tiene un origen árabe. Chef quiere decir en francés el jefe. Y viene del árabe que tiene la misma raíz que sheriff. Chef y sheriff. Incluso el sheriff con una connotación policiaca. Pero bueno, chef es el jefe. En la cocina mexicana, para no hablar de la española y de los jefes de cocina, en la cocina mexicana la característica es que es una cocina comunitaria. Las señoras se juntan en las grandes fiestas a cocinar a la par, al tú por tú, con las comadres, con la hija, con la abuela que también ayuda. Es una comunión la que se establece. No un chef que da órdenes. A veces ni se mojan los dedos en agua. A veces lo único que hace es probar de repente lo que hicieron sus subordinados. La cocina mexicana es la antítesis de eso. No tiene esas capas sociales marcadas. La cocina mexicana es fundamentalmente una cocina igualitaria. Eso es lo hermoso. Por eso, cuando hablamos, y ya profundizaremos más en los antojitos mexicanos, nos damos cuenta cómo la señora está en la esquina haciendo quesadillas. Las personas llegan y todos estamos a la par conversando con la señora y parados comiendo las quesadillas o cualquier otro antojito. Pero todo esto regresando a que en México y en la cocina mexicana el concepto de chef no existe porque nada tiene que ver con una persona que manda con un dictador de la cocina. Así es. Salud por esos conceptos aclarados. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Salud Pepe. Gracias. Salud. 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 Salud.